Cristiano Ronaldo, una de las estrellas del balompié profesional más importantes del mundo Pero Messi, un gran rival para él ¿Qué pasa si en uno de esos encuentros Cristiano Ronaldo le ha hecho gambetas tan impresionantes a Lionel Messi que lo ha logrado humillar? O encuentros en los que Real Madrid podría haber perdido Y la acción heroica de Cristiano Ronaldo salvó al equipo Real Madrid Esto es, 5 ocasiones en las que Cristiano Ronaldo humilló a Lionel Messi Recuerden que la parte 1 de este video está en el canal donde Lionel Messi humilla a Cristiano Ronaldo Así que también te agradecería si vas allá y le das un like Recuerden, suscríbanse al canal y denle like a este video Si les gusta el clan royal pueden unirse al clan del canal Dentro de poco estaré subiendo una foto con mi placa de los 100.000 suscriptores Abajo el link de mi Facebook Ahora sí comencemos Número 5 Real Madrid contra Barcelona en la Supercopa de España Un gulazo de Cristiano Ronaldo que dejó parada la defensa de Barcelona y a su portero sin nada que hacer Este partido quien no ganó Real Madrid coronándose campeón Donde Real Madrid ganó 3 goles por 1 Ese era el partido de ida Y la celebración curiosa de Cristiano Ronaldo Mostrando sus cuadriceps Bastante humillativo para Lionel Messi después de todo Número 4 Cristiano Ronaldo calla el Camp Nou Luego de un increíble gol anotado por Cristiano Ronaldo en el Camp Nou el 21 de abril del 2012 Hizo una gran celebración Su típica, la del calma Y en ese mismo partido decidió mostrar su camiseta delante de todo el público Como lo hacía Messi luego de los partidos o cuando anotaba un gol En manera de humillación Gracias a fútbol latino Quien es el propietario de este fragmento que acabo de poner Y lo más grave de todo El gol de Cristiano Ronaldo tuvo una gran ovación en el Camp Nou ¿No me crees? Míralo tú mismo Número 3 La remontada de Real Madrid con tan solo 10 hombres Donde recuperaba fe en la liga Estando de visitante Luego de que Sergio Ramos fuera expulsado por cometer una falta Al parecer Real Madrid estaba hundido Pero llegó la acción heroica de Cristiano Ronaldo Remontando con tan solo 10 hombres Nada pudo haber evitado esto Y la culpa recayó en algunos jugadores Número 2 ¿Y un vendedor es Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo ¿Es un Cristiano Ronaldo? ¡Sí! Si quieres ver la posición número 1 de este video Suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video Para ver la parte número 2 Me despido Soy tu amigo Dark Sobs Y esto fue el video del día de hoy Hasta luego ¡Suscríbete a este video!